Iniciamos una nueva serie de videos, gracias a todos los suscriptores que siempre están pendientes, hijo mío, ¿qué pasa? Y Gina se pone a hurgarse el cabello, no sé, ¿con qué intenciones haces eso vos, así sinceramente? Es que él ha visto cuando usted se hace... Pero la diferencia es que él solo tiene tres pelos. Vaya, yo voy a dar mi opinión, ¿yo por qué le hago así? Yo le hago así para acomodarme el pelo. Ah, ya vamos con las ofensas, ya. Para acomodármelo, porque yo tengo que ir pelito por... Exactamente, me lo tengo que acomodar uno por uno para que no... ¿Qué quiere decir la Daniela que tiene peludo el Nancy, entonces? Yo no sé con Nancy. ¿Eso qué quiere decir eso? Tienes alguno, no sé con él. Bien, allá en el bordo. Ya acabó la cosa de ti. ¿De qué? De la noche. No, pero hay palos. Hay palos, hay un montón. Pelones. Pelones. No, porque que no tengan Nancy no quiere decir que no tengan hojas. A hojas de pierna. Entonces no están pelones. Aquí estamos en el parque de San Antonio, en medio... ¿Qué? ¿Qué hora son? Las... Lo a una y media. Aquí, miren cómo son estos muchachos, cómo nos vienen a tirar basura a nuestro parque actual. ¿Quién? ¿Quién ha comido cerecita? No, Dios mío. Yo no fui. ¿Quién ha tomado jugo? Yo aquí tengo mi bolsa. Eso es el peor. Así no jodas, yo tomo más jugo. El jugo allá lo aventé en Nol. Al río todavía, al río todavía, peor. Entonces, empecé este video aquí para darles una lección. Vamos hacia el parque nacional de San Antonio, en medio, El Salvador, para que les quede claro de que aquí no se echa basura. ¿Me entienden? Está bueno, pues. Ok. Yo creo que así van a aprender la lección. Y aquí tengo este bote yo. ¿Puedo juntar lo que le comí? Tengo esto escondido. ¿Saben por qué lo esconde yo? Ahora los bichitos de ahora, en este tiempo, miran un bote de vidrio. No les encaso. Bien, yo sí. ¡Pierna! Bueno. En mis tiempos, yo venía a las 4 de la mañana al cruce. Porque estos nos los compraban a nosotros a 10 centavos. Si yo recogía un bote, yo sabía que era un choco al que me iba a echar. Sabía que era un churro. Pero a los bichitos les da pena. Y a bastante gente les da pena. Yo sé que cualquiera de ustedes no recoge un bote para ir a bajarlo para la casa. No digan nada, llena. Y este bote es encontrar yo el membre. Sí. No lo hacen, no lo hacen. Porque ahora hay más comodidad. Ahora hay más comodidades. Pero como yo ya me quedó la enseñanza de antes. Yo veo un bote y me lo llevo para... Yo tengo en la casa... Y hay veces que ajusto las cajas. ¿Y saben a cómo me pagan la caja? A 5 dólares me la pagan. Es un mediodía de trabajo. ¿Y con cuánto deja una caja? Con 24. ¿Qué se dific... Hay veces que se hayan hasta 5 tirados. Entonces yo por eso los escondo. Este lo dejé aquí escondido. Déjamelo por ahí. Este lo dejé aquí escondido porque no iba para la casa cuando estaban. Entonces vamos a iniciar a hacer el aseo, a recoger la basura y la vamos a quemar. Todo esto es plástico. La vamos a quemar por aquí, ve. Ay, yo ya estoy empezando, Nero. Pero esto está mojado. No importa, siempre agarra fuego. Voy a traer una escoba a la casa, Maylian. Vamos a poner un cartel nuevo para el basurero. Trae un basurero también, se necesita en estos lugares. ¡No, no! Aquí, en eso. En estos lugares, así son donde se necesitan más los basureros, ¿cierto? Ya le va a oír la cámara. ¿Qué es lo normal en la...? ¡Oí, Yuri! ¡Ya te están tirando! ¿De qué es lo normal en vos, dice? ¿De qué es lo normal en vos, dice? Dani, para el basurero va todo. Es que para que esté así de nuevo, o sea, yo... ¡Ay, le pongo una piedra! ¡Estoy tan lindo! Pues sí, hay que ir recogiendo la basura para que vean que yo no soy cualquiera, también. Sí, no, le puedo poner. Aquí, aquí, ven a juntar. Uy, tal vez aquí no es una culebra y me pique. ¿De qué decís que dijo allí, no? ¿De qué dijo? ¿De qué es lo normal en vos, andar renegando? No, 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 ni que yo fuera enojada para andar solo renegando. Eso fue lo que yo digo, Gina, yo no sé. Ay. No metes las ubicaciones. Aquí hay 10 octavos. Ah, no, esta no se vende. Ahí tengo. Allá viene el rorro. Que ya va a volar el oro. Ay. ¿Qué es la ubicaciones? ¿Quieren un salancón? ¿Pura Gina? Ay, qué nervios. ¿Vas a recoger aquel otro, Gina? Ah, diciembre, dice. Antes. Desde diciembre les aviso que Carlos Alberto Pineda Rodríguez a la llena se pierde. Y no lo busquen, por favor. ¿Quién te va a buscar? Sí. Oye, Gina, ¿quién te va a buscar? Te voy a ver en el desierto, mi niño. No te voy a dar un desierto. No, te refiero morir para desear. Ah, no digas. Hasta que por fin encontró trabajo. Y no íbamos a hacer esto. Pero yo ya aprendí de que yo ya he venido a cerrar este cruce como algunas 15 veces. Como él es el parque de él, lo quiere tener limpio. Siente el parque. Este es el parque de todos. Porque yo no vengo así. ¿Qué estaba haciendo ahí sentada? Solo cuando voy, cuando no hay nadie, me siento muy cansito. Pues sí. Esas las ubicaciones. Las ubicaciones no se me las podía. Presentando el hermano Liliana. Es el hermano Liliana. Porque algunos editores lo van a... Es el que trae Liliana. Yo creo que ni un 5 le damos al bicho. Bien. No le das nada. Yo creo que ni le das nada. ¿Va que sí o no? Le dijimos que le tiene que dar la mitad del paro. La mitad del sueldo. Y dijo que se lo da. Pero que tan cierto sea. No, sí le doy piso. Pero ni para la gasolina creo que le da eso. Mira, ahí lo invité a un jugo. Ahí lo invité. Te está haciendo el paro, Liliana. No creas que... No, yo no soy... Ahí te invité a vos también a un jugo. Mira, eso no valora a ella. Ahí le regalé un churro a Loro también. Como ella está diciendo. Hoy en día no hay amigos. Yo por la gracia de Dios ni me he comido el churro. Así que a mí no me metes nada. ¿Pero se me va a comer? Ah, eso sí no se sabe. Un ratito de sofoca. Un ratito de alivio. De hambre. Me mandaba la lluvia anoche que estaba diciendo que fuéramos a comer tacos. Dijo que hambre tenía. A mí no me hablen de tacos, por favor. Loro. Ya es igual que la Yuri anoche que estaba... Que dice que tenía hambre y que estaba diciendo que fuéramos a comer tacos. Sí, esa niña. Últimadamente nomás. Allá viene mi novio. Ahí sigue con su novio. Ni siquiera le espera. Sí. Pero ya después. Ahorita le pongo un pedo. Pero no me eché la basura encima. A mi hijo no lo andes induciendo a nada porque él ha salido igual que yo, correcto. Venga mi niño. Un favor. Me jala. Usted tiene que salir igual a su papá. Eso es lo que me cae mal que yo hablando. Allá que yo he visto que están mudos sin platicar, le estás poniendo la cámara. Oye, me voy a el hijo. Quita ese niño que le va a quedar el carro encima. Uy, también. Uy, también. Sí, la verdad. Buenas tardes. El serio. Yo siento que hay más rápido de acá en los bolos. ¿Quién se ha mentado? Sí, siquiera. Y saben que aquí era más feo todavía. Estaba todo esto de aquí era peligroso. Pero arreglamos nosotros. Todos esos bolos arreglaron. Saludos para los bolitos de Santana y Medio. Saludos para los bolitos de Santana y Medio. Los bolitos de Santana y Medio también. Ya los tengo en redes sociales. ¿Va? Hasta el de allá, de Santana arriba, puso de perfil de Facebook. ¿A quién? Ah, a mí. 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 A mí me ha sembrado un millón de manzanas, de mil perros. Ay. Es que me admira ver al logro barriendo aquí. Se me hace que no hace nada en la casa. Sí. Exactamente, para que no reyes. Exactamente, dije herrera. Ya me va a barrer los pies. Ya no me voy a casar con nadie. Sáquenle pláticas que hayas bichas. Es que estas bichas no hablan. Estas bichas solo hablan del normal de ahí si hablan. Estamos platicando con Iván. ¿Y qué les dice? ¿Qué dice Iván? Te cuenta. Sí, ¿qué dice Iván? ¿Qué dice? Está hablando de tareas. En ciencia no, como él. Yo en ciencia llevaba 10.50, ¿verdad? En matemática ya me daban... El 12. El 12. Uy. El 12. Ya en física sí era 100% menos. Y ahí hasta me felicitaban, hasta yo era profesora ahí. Se soltó, se les va a tirar. ¡Ey! ¡Fuco! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza las habitaciones! A mí que todavía no me ha pasado, porque son de Dios. ¿Cuál picas son? No, ese de acá. Ay, si vieras que yo estoy aquí, no lo aguanto. Oye, por eso ando tú. Yo la lengua sí la... ¿Y algo de la animalita? No, no tanto. Ya. ¡Fuerza! Mira. La pata viene caminando. Llega la Daniel. Esa intercuenza. Dije que... ¿Por qué no veo esto? ¿No veo esto? Trae que esta Daniela, ¿algo entiende? No, no. Ni se cae dolor de columna. Trae. Bueno, ¿y por qué? Ya él, cera, se lo agarraron. Oye, ¿quién? Algo logra captarlo. Digo, sorry. Rato la Dani capta bien. ¿Qué le pasó? ¿Por qué será? Hay sangre. No sé si sabe o qué. ¿El qué? ¿El qué dice? Estamos hablando. De Juntito. ¿De Juntito? A veces ya no sé si sabe o no sabe, pero veo que habla como que sabe. Es que esta animalita ya sabe todas las habitaciones. Yo no. Yo no, ni sé de qué hablar. Ay, gruñaste. Miren cómo deja ahí el parque, ya ni hace nada. Sí. Aquí estamos ya. ¿Y esta piedra también? Sí, ponerla allá, ahí se llega a descabrajar. Lo que no me gustó, aquel día que andábamos chapeando, volaron estos matochitos. Y aquí cuando uno está jugando aquí, aquí se pone a orinar y con los matochos sí se... Se cubre, pues. Por eso. Pero aquellos cabrones, hay taques hasta allá, toca ir. Y hay que meterle en medio de gemón. Que se ve que se la agarren otra culera. O algún gusano, si hay de algunos gusanos que pican, suele tocarlo. Dejo peludo. Dejo que lo queman. Pero esta basura ahorita no se va a poder quemar. No, ahorita. Salgo. Entonces, este, vámonos para la sede. La sede de El Salvador es para ti. En el puente. Porque esto lo hice yo solo para llamarles la atención aquí al parque, no tirar basura. Voy a poner un rótulo. Pero es que como no hay basurero, ¿dónde la van a echar? Queriendo decir que solo porque ya había basura tirada y ustedes no han tirado toda esa basura. Pueden seguir. Yo no tiré nada. ¿Quién estaba comiendo cerezas? Aquí compraron un basurero. Nadal y estaba comiendo cerezas. Y acá el volado se cae en el basurero. Y Gina no estaba comiendo cerezas. No, yo no. Yo ranchitas estaba comiendo aquí hasta la mía. Vaya, entonces continuamos pues. Para el siguiente video. Saludos. Y ven. Este. Vamos a continuar la ruta que llevamos. La ruta a las flores. Ruta al puente. Salud. Vámonos para la sede y a los que venimos, a los que truje chencho.